Hace rato te necesitaba, que hace rato te dolía el alma Pero ya todo cambió, gracias a Dios Pero al fin llegaste tú, y te has convertido en mi ilusión En la cosquillita la ilusión, que enloquece mi alma ¡Vaya! ¡Bravo! 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 Doña Chavita, doctorísimo Pulesio Voy a Carameladito, ¿no? ¿Qué pasa, Chavita? Que te aburriste ya de Santander y enseguida no perdiste el tiempo Y te fuiste a buscar un nuevo novio, ¿no? ¿Qué eres de esa? Mira, Nando, uno es amor lo que caña y es clavo lo que habla ¿Oíste? ¿Para qué dejaste hablando tanto? Pulesio y yo somos nada más amigos Ah, amigos, ah, menos mal, porque si no me iba a reír de ti toda la vida Porque este jueguito que hace él, contigo, lo hizo ya también hace un par de años con Patricia, ¿viste? Habrá que preguntarse aquí que tiene este concejal que de a todas las vuelve loca Ay, bueno, ya dejaste hablando tanto, yo que sabía que venías a la fiesta otra vez, hombre Permiso Mira, ven, así que te pones, ¿no? Joder Pues es una lástima que te tengas que ir porque apenas se está empezando la fiesta Tranquilo que no me voy a ir muy lejos Además, te prometo que nos vamos a volver a ver Ah, ¿sí? ¿Y cuándo? No sé, pero nos vamos a volver a ver No, bueno, aquí saben ya Entonces, Juancho Cosas que necesiten Es su casa, ¿no? Lo que necesiten, mija Gracias, padre Bueno De verdad, muchas gracias Bueno No, a la orden ¿Cuentan conmigo? Bueno Muchas bendiciones Bueno, amén Lo mismo, que les vaya muy bien Hasta luego, señora Chavita Hasta luego, santo Usted, Pulecio, que le vaya bien Usted, Pulecio, que le vaya bien Gracias Juancho ¿Ah? ¿Habla? Bien, ¿no? Jojo, va, Juancho, re bien, diría yo ¿Viste? Ay, va, te veo firme, Juancho Ay, aquí estás Guau, ¿qué es esto? A ver, probemos Ceci Esto está Increíble De verdad ¿Sabes? Que yo tengo una teoría Y es que Para la cocina Como ingrediente principal Hay que ponerle mucho corazón Y este santocho Tiene mucho corazón A mí como que me está gustando Mucho Valle de Parza Ay, qué bueno Y me alegro muchísimo Que te haya gustado Porque yo siempre le pongo Mucho amor a lo que hago Se nota, se nota Ven, cuéntame una cosa Tú, pues ¿Cuál es tu estado? ¿Cómo así estado? ¿Qué? En redes en general ¿Tienes alguna relación tormentosa Con alguien? ¿Tienes novio? No No, mi hija Estoy más soltera Y tampoco tengo ningún tormento Por ahí Sí Y muchísimo menos Eso es framework Eso ¿No? No Pues sabes que yo tampoco No tengo a nadie Por ahora Pero ¿y eso por qué? Si es que tú no eres feo A menos que estés muy de mala O Nada Como la señora Mirna dice por ahí Estarás lleno de requisitos Pues muchas gracias Porque dijiste que no soy feo Pero la verdad es que no No he encontrado una mujer Como yo quiero Quiero una mujer Auténtica Así como tú Y entre otras cosas Que no vea mi situación económica Dentro de mis virtudes Claro está Mira, Pote ¿Y tú cuánto tiempo Vas a estar por aquí En Valledupar? Hasta mañana No, señor Tú no te puedes quedar Hasta mañana Hay una cantidad De lugares que conocer Aquí en el valle Que tú no te puedes perder ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿y tú ¿Por qué no me muestras Todos esos lugares que dices? Ah, bueno Déjame ver Hay un lugar Que todas las personas Que están aquí en Valledupar No pueden dejar de visitar Y eso está apenas Perfecto Para estos calores Que hacen ahora Vamos Oye, muchachos ¿Ustedes qué? Esta parranda se acabó Nosotros tocamos mañana En Barranquilla Tienen que irse descansadas ¿Qué está pasando? ¿Ah? Verdad, compadre Nándome Esa vaina de Barranquilla Se me olvidó Ajá ¿Y qué pasa? No, no Tocamos mañana ya ¿Qué hay problema? Es que imagínate Que cuadro una entrevista Con la periodista Este estrella ¡Bum! ¿Viste, Martín Elías? Estas son las vainas Que a mí no me gustan Yo estoy pintando En la pared ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ah? Esas cosas No tienes que buscar a nadie Ese es el trabajo mío ¡Epa! Acá, cálmate un momentico Hombre Si es una entrevista Que le van a hacer Mi papá Es un especial de él Donde quieren que yo participe No tiene nada que ver Con el conjunto Sí, sí, sí Dejala acelera Vamos a hacer una cosa Si quieres Vete adelantado Tú con los pelados De la agrupación Y yo me voy Con el Peque Y con él La camioneta ¿Sí o no? Eso sí, Peque Le sampaio una vez Los 48 de chancleta Para que lleguemos rápido Como decía mi papá Adelante de mí El capó Ya sabéis Bueno, póngase pila Mincho, porro Vamos, vamos Que tienen que descansar Tocamos mañana No, vamos Salto Joder, hombre Si no es una cosa Es la otra Corre Joder, hijo Gracias, papá Porque se me había olvidado La vaina Hombre, Manny Tranquilo Yo sé que tú hubieras Hecho lo mismo Por mí Joder, Tim Yo sé que ahí Entre los dos Hay un ambientico Ahí raro Por lo que pasó En el partido Y por todas las vainas Que han pasado, Manny Pero manchale tierra A eso, compadre Que yo no sé Está mal con usted, primo Joder, tranquilo, Manny A mí la verdad Si me dio rabia Fue ver a Marisol Ahí tirándose Amiga tuya Pero yo sé que eso Lo hizo ella Fue para sacarme Fue la checa Tú sabes cómo es ella De Ibarro De todas maneras, Manny Ese anillo Le cayó Fue con un anillo al dedo Porque con eso Fue el que nos fregó Lo de Ibarro Esa vaina, ¿no? Lo del video Venga acá, hijo Y si hablamos Con la tata Yo me meto ahí Y embolatamos la vaina Joder, Manny Yo no sé cómo voy a hacer Para contentar a la tata Te digo Pero cualquier vaina Yo te aviso Si necesito un testigo Ahora lo que me espera Ya es un juicio Dejarte al curnio, ¿yo? Peti, ese muchachito Ya está listo, te digo Para que no aguanta otra mano Vami, pero recibo Vamos, vami Ya está bueno, hijo Hay que de cosa Qué lindo ¿Qué? Todo El lugar La vista Tu compañía Gracias Gracias Ven, ¿y hace cuánto vives Con Patricia? Oh, hace mucho tiempo De que yo estaba peladita ¿Sí? Ella ha sido como mi mamá Todo lo que yo soy Y todo lo que tengo Se lo debo es a ella Y a Hilda también Ellas han sido Como unos angelitos Para mí Yo soy un poquito mayor Que Santico Sí Pero es que yo no me acuerdo De verdad Hace cuánto fue Que yo llegué allá A la casa No, no, no No me acuerdo ¿Hace mucho tiempo? Sí ¿Sí? Esto está De verdad que está Increíble Sí Baby, voy a tocar el agua ¿Qué tal? Está rica el agua Y hay otra cosa Que tienes que hacer ¿Qué? Tienes que meterte al río No, no, pero Ya como estoy vestido La ropa no está adecuada No tengo nada para cambiarme Mujer prevenida Vale por dos Yo traje esta pantaloneta nueva De los acabas ropa Esos que no se los ponen Hay que te la pongas Y te bañes al río No, no creo que Yo no te perdono Que vengas acá Guatafurí Y no te metas al río Pero Mira, mira Que yo vine preparada Ay, princesa Está pequeño Pero simpático Nena ¿Qué? Está pillado, Polesio ¿Por qué, mamá? Nos consiguió la casa Al frente, la de él Mami, alguien llegó Espera a ti ahí Llegó visita, mamá Buenas, hermosas damas ¿Y todo eso para nosotras? Eh, por supuesto Mira, aquí les traigo Un fuego de olla Vajilla Una licuadora Sandwichera Tenedores Vaso Y después les traigo Más cositas Ay, Pulesio No te tenías que haber puesto En esta Pero Pero gracias, verdad, mami Gracias Es todo un solo Bueno, yo lo voy a llevar Para adentro, ¿sí? Pues con esto Me lo ponen acá A ver, espérate Ahí Gracias 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 Perdón, perdón Perdón No, me gustó que fueras atrevido ¿Sí? Sí No, me gustó que fueras atrevido Alguien se lo entregué Pero no volvió papel Y no volví a creer Y todo se vio Y el sol se me pagó Pero al fin llegaste tú A llenar mi vida con tu amor A ponerme loco el corazón Como yo soñaba Pero al fin llegaste tú Y te has convertido en mi ilusión En la cosquillita la emoción Que enloquece mi alma No te imaginas La encerrona que le tengo a Martín ¿Y a ti es que te va a servir esa vaina o qué? El placer de verlo sufrir ¿O es que acaso a ti no te gusta hacer lo mismo Con los que te joden? Si Martín no es feliz conmigo No es feliz con nadie ¿Salud? Carajo, cómo has aprendido Mami, te lo perdiste Tremenda parrandita Que hicimos con mis tíos y Romualdo Hasta me enseñó a tocar el acordeón Mejor dicho Mi cantante futbolista Uy, no Pero vete a bañar Porque hueles a puro chivito viejo Y no me gusta que te acuestas a dormir así Sí, ya voy, mami Bueno ¿Me pueden explicar lo de El videíto ese? ¿Qué?